No, no, yo entiendo la postura de todos ustedes, la respeto, no la comparto porque yo lo vivo de otra manera. Está claro. Si vos te fijás del día uno que declaré, yo siempre hice lo mismo y estoy 100% segura de mi hermano, de su inocencia. Está perfecto. Nada más. Te quería preguntar, ¿cómo era la relación antes de que pasara todo esto, antes de que él fuera denunciado, con tu sobrina, con tu otro hermano? ¿Era una relación armónica de toda la familia o ya había problemas? No, siempre hubo problemas por un lado, por el otro siempre hubo problemas. Por eso te digo, no esperamos nunca que se llegue a eso, pero siempre hubo problemas. ¿Siempre problemas económicos? ¿Siempre en torno a la plata? No, no. No, no, no. Problemas económicos. O sea, mi hermano era el representante de Jonathan. Claro, sí. Entre ellos, mi hermano nunca dijo, nunca pidió nada, nunca exigió nada, o sea, no sé cómo explicarlo. Siempre era dejar todo y nunca iba a decirte, che, devolverme lo mío, esto, lo otro. En el momento que lo hizo, a los dos meses pasó esto. Ah, cuando él reclamó plata, ¿acá ahí empezó el quiebre? Cuando Jonathan, digamos... Sí, cuando él reclamó algo, empezó todo esto, sí. Ah, o sea, hubo un episodio y a partir de ahí... Antes de lo judicial. Claro, por eso está diciendo que Jonathan reclamó algo de dinero, no sé bien cómo fue, y a los dos meses lo denunciaron, ¿así fue? Ah, sí, fue así. Anabela, ayer contábamos algo que ha salido en la prensa argentina, que es de la causa de Paraguay, están los documentos, que tienen que ver con la Cámara Hessel, y con lo que la supuesta víctima declaró. ¿Ustedes tampoco creen en esas pruebas? No, pero no hay pruebas ahí. Y, de hecho, el abogado hizo una denuncia por la psicóloga que estuvo en la Cámara Hessel, que dio algunas preguntas que se pidieron específicas, y él dejó el acto, denunciaba a la psicóloga por hacer eso, como que la indució un poco a la nena. Ah, la indujo, ¿eh? Ah, la indujo. ¿Qué? Ah, mirá. ¿Quién, la psicóloga? La psicóloga, para ellos le mandan a la psicóloga. La de Paraguay. La de Paraguay, la de Paraguay. ¿Vos creés en la justicia argentina? Específica que se le hizo. ¿Perdón? Porque había una pregunta específica que se le hizo, porque justo en la causa de Paraguay, en la denuncia, hay otra persona con el nombre de Jonathan, un tío Jonathan. Entonces la pregunta fue referida a eso y la psicóloga no se la hizo. Ahora, el abogado de la causa acá en Argentina nos comentaba que si la Cámara Hessel, no hubiera salido de la manera que salió, digamos, favorable a sostener lo que se denuncia, no se podría haber hecho el juicio. O sea que tienen pruebas para que el juicio siga adelante, bueno, y que termine la semana que viene. ¿En eso tampoco creés? No, yo lo único que sé es que la Cámara Hessel dijo que es verosímil. Bueno. Que la nena no tabula, ¿sí? Ahora, si la Cámara Hessel es veracidad 100%, no entiendo, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que con todas las declaraciones se tiene que ir comprobando lo que se dijo, ¿no? Entonces, la pericia médica ya es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede. Sí, porque la pericia médica indica que no hay lesiones. Pero... Que la nena es virgen. Bueno, está bien, pero el abuso puede haber existido igual si la nena no fabula. En primera instancia, la denuncia se realizó en primera instancia por lo primero. Claro, por lo primero. ¿Pero no crees que la chica pudo haber confundido? No. No, no. Era muy chiquita. No. Pero, Anabella, si no fabula, ¿hay algo que tiene que ver con que sucedió algún hecho? Si no fabula y es verosímil, como vos decís. Verosímil no quiere decir que sea verdad. Está bien, pero si no fabula... Pero no fabula, está contando algo que... Eso es lo que está diciendo, que no miente, que le contaron algo que tenía que decir. Por eso no fabular. Claro. No fabular es... Que no lo está inventando. Le están diciendo lo que tenía que decir. Pará, pero vos también en un momento sugeriste o dijiste para defender a tu hermano que la nena podría haber sido abusada por otro hombre. ¿Cómo? Si vos en algún momento sugeriste que la nena podría haber sido abusada, pero no por Jonathan, por otro hombre. ¿En dónde? ¿Nunca dijiste eso? No, no recuerdo haber dicho eso. Está bien. Anabella, ¿vos creés en la justicia argentina? ¿Tenés confianza en la justicia? Y la verdad es que no sé, porque mi hermano hace ya un año y medio que está detenido y esperando el juicio y sin nada, ¿entendés? Porque realmente fue por el tema del peligro de fuga. Y eso se debió a que se hizo mal desde el principio su defensa, ¿no? Lo que lo puso a derecho. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a pasar el jueves si la condena no es favorable hacia usted, ¿verdad? Si no es absuelto y le dan 12, 15 años. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a creer en la justicia? No, no pienso en eso yo. La verdad que no... Vine con la cabeza... Yo ahora estoy viviendo afuera y llegué hoy acá. Y la verdad es que quiero estar con la cabeza positiva y esperando que se dé de la mejor manera. Yo creo que tienen que ver todas las cosas que hay. Si revisan bien la causa, cualquiera que la lee se puede dar cuenta. Anabella, no te molestamos más. Gracias, ¿eh? Lo hicimos, creo que lo hicimos con respeto y ella también, la verdad, muy bien respondió a todas las preguntas. Acá, repito, lo importante es lo que pase el jueves en la justicia. Lo que digamos acá, lo que debatamos en los programas, lo que opinemos nosotros, no importa. Importa el jueves cuando el juez diga, Jonathan Favro, este es el predicto final. Sí, importa en términos de lo que le va a pasar a él efectivamente. Se va a quedar libre o va a seguir preso. Porque también muchas veces ha sucedido, y lo hemos visto, que la justicia dice algo y todos sabemos que no, que no fue así. O que no tienen las suficientes pruebas para condenar a alguien. Si es inocente, es la justicia. No, bueno, pero... Que la justicia está hecha por hombres que también se equivocan. Que se equivocan, o que a veces tienen intereses, o que a veces meten preso muchos años a alguien que después le tienen que pedir perdón, como carrascosa. Por eso, por eso, digo, hay un montón de circunstancias. O sea, va al hecho de que o va preso o queda libre. Pero no de que sea la verdad absoluta. No, tal cual. Te quedaste pensando en algo vos. Sí, pero no... Ah, de carrascosa, ¿no? Sí. Yo como te conozco ya. ¿De qué? Cuando dijo carrascosa, mirá y te quedaste pensando... Sí, claro. Igual estaba pensando en otro caso. Ya somos como hermanos con Marcela. No conocemos las miradas. Ya se paró a la cierra, sí.